En el video de hoy, conoceremos uno de los consejos de Warren Buffett sobre la inteligencia financiera, que te ayudará a entender las claves de una buena administración y cómo puedes empezar a aplicar estos principios en tu vida. La mayoría de las personas no tienen el control total de sus finanzas. Gastan más de lo que deberían, se hunden en deudas y, cuando revisan su balance, se encuentran en números rojos. Este ciclo los lleva a colapsar financieramente, buscando excusas o culpables para sus fracasos. Cuando en realidad la solución está al alcance de su mano, la inteligencia financiera. Y es que los problemas financieros no se resuelven simplemente con más dinero, sino con educación financiera. No se trata solo de generar ingresos, sino de aprender a administrarlos de manera eficiente. Incluso personas que han ganado grandes sumas, como los afortunados de la lotería, en muchos casos terminan en la misma situación o peor después de algunos meses, porque no cuentan con la inteligencia financiera necesaria para manejar esa riqueza. Uno de los mitos más comunes es que el éxito financiero depende de la suerte. Pero la realidad es otra. La suerte favorece a los preparados. Aquellos que logran mantener su riqueza lo hacen porque saben cómo administrar sus recursos y aprovechar las oportunidades. No es cuestión de azar, sino de planificación y conocimiento. En el mundo de los negocios, quienes triunfan no se dedican a trabajar en sus debilidades. Por el contrario, potencian sus fortalezas y delegan lo que no dominan. Esta es una lección que todo emprendedor debe aprender. Las personas que logran el éxito no son las que intentan hacer todo, sino aquellas que se centran en lo que mejor saben hacer y buscan apoyo en las demás áreas. Además, hay algo muy importante, el tiempo. El tiempo es un aliado para aquellos que planifican a largo plazo, pero un enemigo para quienes buscan resultados inmediatos o soluciones milagrosas. Las prisas nunca han sido buenas consejeras. Todo gran negocio y éxito requiere constancia, paciencia y, sobre todo, la capacidad de enfrentarse a los problemas como desafíos que pueden superarse. Las personas exitosas ven los problemas como oportunidades para probarse a sí mismas y mejorar. De hecho, si no tienes problemas en tu vida, tal vez es porque estás demasiado cómodo en tu zona de confort. Dirigir un negocio, manejar finanzas personales o simplemente buscar una vida mejor implica enfrentar obstáculos. No se trata de evitarlos, sino de aprender a superarlos y crecer con ellos. Es fundamental salir de esa zona de confort. Las personas que han logrado grandes cosas no lo hicieron desde la comodidad, sino buscando siempre cómo mejorar y cómo desafiarse a sí mismas. Cada vez que sientas que no puedes, recuerda que es en esos momentos donde más debes luchar por tus metas, porque el éxito nunca llegará si no sales a buscarlo. Finalmente, si hoy cuentas con un empleo o fuente de ingresos, recuerda que nada es para siempre. Siempre debes tener un plan B, buscar maneras de generar más ingresos y diversificar tus fuentes. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo, espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias. 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 Gracias.